Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Joan, estoy encantado de recibiros desde la Gaming House de Game Monkeys, a la que hemos venido después de una cuarta semana muy exitosa para los monos, y para hablar sobre ello he traído aquí a Paunet, entrenador del equipo. Primero de todo, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien y preparados para la partida. La cuarta semana de la Superliga fue sorprendente, es decir, nos callasteis la boca a todos, ganando a UCAM y a Vodafone Giants. ¿Cuáles crees que fueron las claves del cambio de dinámica, de pasar de dos derrotas seguidas a otras dos victorias? Yo creo que este equipo tiene algo bueno y algo malo, y es que cuando somos capaces de liberarnos de la presión, podemos jugar al nivel que solemos tener en las scrims, y yo creo que fuimos, bueno, hemos tenido semanas bastante complicadas aquí en la casa, y creo que eso nos hizo, pues, bueno chicos, vamos a dar lo mejor de nosotros, lo que salga saldrá, y yo creo que liberados de esa sensación de necesitar ganar, pudimos hacer dos muy buenas performances, sobre todo la de UCAM, y esperamos seguir repitiendo, evidentemente, este nivel en los siguientes partidos, ese es el objetivo. Y esta semana lo que destaca de la Superliga es que jugamos en parche 11.13, que trae, como bien sabrás, unos cambios que remueven bastante el metajuego. ¿Crees que esto os beneficiará o os perjudicará en base a vuestro estilo de juego? Creo que, en cierto modo, nos va a beneficiar, creo que lo que está atendiendo el meta es algo que ya está, creo que hemos hecho una lectura buena, por así decirlo, de meta, lo hemos comprobado también en nuestros partidos de entrenamiento, las scrims, que llegamos a un punto similar que al resto de equipos, y creo que eso nos ha dado, pues, un entrenamiento muy fructífero, así que, nada, con ganas de enseñaros lo que tenemos preparados, y con eso, pues, intentar seguir rascando victorias, que al fin y al cabo es lo que empezamos a necesitar a estas alturas. Y ya siguiendo un poco la línea del metajuego, uno de los aspectos que más ha destacado es la movilidad, la reducción de cómo somos los personajes alrededor de la grieta, y claro, tenemos en cuenta que no hay Monkeys, tenéis a Nyx, tenéis a Fendras, tenéis a Javier, que son jugadores que no destacan tanto a lo mejor por su fase de línea, sino por cómo rotan alrededor del mapa. ¿Cómo habéis gestionado esto desde el cuerpo técnico? Creo que el objetivo, al fin y al cabo, ha sido más o menos el mismo, es tener muy claro qué hacemos en el mapa y cuál es el objetivo en función a la composición que tenemos. No ha cambiado mucho, sí que es verdad que antes teníamos más herramientas, pero no hay algo malo que no venga algo bueno después, y yo creo que algunos de los cambios que se han metido en el meta ahora a nosotros nos van a venir especialmente bien, y muy tranquilos, muy tranquilos, estamos trabajando bien, también adaptándonos a todo lo que va saliendo, y eso, yo creo que estamos contentos con cómo está yendo la cosa. Pues nada, estas son las palabras de Pawnet, que ahora mismo Simmonkey se enfrentará a Cream, Rey y al Betis, un equipo al que le tienen muchas ganas, que ahora veréis por qué en su sala de juego, y nada, ahora os dejamos con los casters. Pues muchas gracias, Joan, por la última hora desde la Monocasa. ¿Desde la Monocasa? Me gusta la Monitocasa. Monocasa, Monitocasa. ¿Cuál te gusta más? Desde la Casa de los Monos, la selva, la jungla. ¿La jungla? La selva, me gusta. Me parece cualquiera de todas bien. Y es que los monos son el mejor equipo del mundo, vienen en racha de dos victorias, ganando la parte alta de la clasificación, ganando... Dos tiros se hicieron la semana pasada, por primera vez en todo el año esto, ¿eh? Contra equipos muy buenos como Movistar Riders y UCAM, así que a ver qué esperamos de los monos, ¿no? Hay gente que cree que es el mejor equipo de la liga a día de hoy. Hombre, el son. Puede pasar, puede ser que sea así, los datos lo dicen, ¿no? Porque sí, claro, si Monkeys gana a UCAM, UCAM es el primero. Está a la regla de tres, muchísima, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, y de hecho ahora mismo, y Monkeys que se está peleando por esas últimas partes de la zona de playoffs, ¿no? Pues te aprendes el meta, que lo tenemos aquí en pantalla, es lo que nos dijo Javier, ¿no? Porque le preguntamos, ¿eh, Javier? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Y dice, bueno, pues aparte de arreglar el internet, pues lo que hemos dicho es, mira, tío, basta ya de aquí, si este es el meta, pues te lo aprendes y se juega a lo que toca. Y así podemos adaptarnos, adaptar más o menos todo a nuestro estilo de juego. Y es un mensaje que yo me quedé mucho con él. Sí que es cierto, ¿eh? Se adaptaron muy bien al meta y sobre todo, no sé si adaptarse al meta es la palabra correcta o simplemente identificaron unas composiciones que sabían jugar y sabían ejecutar, ¿no? Exacto, esto también, muy de acuerdo contigo, Skane. La realidad es que tenemos un poco lío en la tabla de la Superliga, esto lo venimos diciendo siempre. Hoy es el cierre de la primera vuelta, realmente, a partir del jueves tenemos ya esa segunda vuelta. Entre el penúltimo y las últimas posiciones de zona de playoffs hay una victoria de diferencia. Están Vodafone, Giants y Team, que son ahora mismo con cuatro victorias. Team, que son cuatro o cinco en el marcador. Giants ya veremos si apunta la quinta en el día de hoy. Pero esos son los últimos dos guardianes de la zona de playoffs. ¡Uy! Y tenemos aquí imágenes de la casa de Monkeys de actualidad, o sea, es en directo si no me equivoco. Y tienen, bueno, declaraciones de Motro con el chiringo que dijo y Monkeys nos metió dos... Bueno, que no lo leo porque estaba... No, está con asteriscos, está con asteriscos. Dos pip. Pip. Dos, empieza por po y luego hay un pitido. En la boca que... Quiero... Ah, que me cago y... No sé, que me cago en Dios, creo que pone. Claro. Sí, efectivamente, blasfemia. Aquí fue un poco. Sí, sí. Las cosas claras, no al fin y al cabo. Bueno, Motroco es un pedido. Motroco... No tiene dudas, vamos a entrar a la fase de Pixivans de esta tercera partida, que es el lado azul y Monkeys desde el lado rojo. Ya estamos viendo Bans, bueno, el Bans de Joey, que a Javier le banean tantísimo todas las jornadas, si no me equivoco. La Karma, que también va a estar baneada. Pero queda tanto la Lulu como la Serafine. Como la Serafine, encima Javier, la Serafine está muy cómodo jugándola. Del lado de Monkeys tenemos un Bans de Draven casi obligatorio jugando contra Jack Spectra. Noctur que se queda fuera de la ecuación y ahí está la Lulu. Estos tres Bans son por Javier. Exactamente, falta el Serafine que se jugó el otro día. Le funcionó muy, muy bien. First pick ahora ya está. Esos Bans que eran muy, muy buenos. Flaty, a jugar de una Serafine. Se queda abierta la Cali. Podría ser el first pick para Flaty. Sabemos que es uno de los milenaires que más prioriza el campeón en toda la Superliga. Así que no sería para nada mala opción. Recordemos que en el parche 11.13 que estamos en el día de hoy no la han cambiado. Aparece Viego por encima de la Cali. Me sorprende incluso, Noa. La gran desaparecida también es WEN. Sí, la gran desaparecida es WEN, ¿no? Que no está aquí en la zona de Bans. Ya sabemos que WEN la interpretación de los equipos varía bastante de unos a otros. Yo creo que han festpiqueado el Viego porque se cree, o sea, consideran que Monkeys no va a jugar la Cali. Puedes sacarte la composición de Viego a Cali y WEN. Ostras. Esto que hemos visto que a lo mejor si te quedas con todo lo roto a veces no funciona, ¿eh? No. A veces no funciona. Es que esos personajes rotos están muy rotos. Están bastante rotos. Incluso en este parche. Hubieron ajustes a Viego precisamente en este parche. Pero sí que yo creo que estando bastante, bastante correcto el personaje. Y Monkeys que asegura un set que de hecho hemos visto baneado también en el día de hoy. Y veremos al final si decían jugar alrededor de esa Serafín. ¡Asoma la Cali! ¿Se la va a quedar Neil o se la va a quedar Javier? Buena pregunta, ¿eh? A ver, yo creo que encaja un poco más con Neil. Encaja más con Neil, pero claro, este set que probablemente sea para Tori no para Fendras. Que lo juega... Está canalla. En la bot site se reía Javier. Está canallita, ¿eh? Tiene más pinta de Serafín, ¿no? Al fin y al cabo comentaban un poco... Javier tiene pinta de Serafín. Tiene un poco la esencia de Monkeys ha sido más ver a Javier en rol supportive en las últimas jornadas. Pero es curioso porque para mí, a pesar de ser un rol supportive, era muy carry igualmente, ¿sabes? O sea, esa Serafín con las curas tirando mucho para adelante, con los gallos también. Aparece a Feli, otro campeón que ha recibido ajustes. 3, que lo solemos ver baneado. O sea, ha quedado abierto por parte de ambos equipos. Y ahora veremos... Bueno, tengo mucho interés en ver cómo resuelve estos flexi-monkeys. Y sobre todo en ver a Javier en un pico como a Cali. Me apetece mucho, pero no me lo acabo de creer. Tampoco me lo acabo de creer. A ver cómo cierran esta primera rotación. Que podrían optar por el AD Carry y también por el support con Nautilus. Contestándose Thresh no estaría para nada mal. Finalmente va a ser un Ziggs. Es que seguimos con los flex, ¿eh? Que ya lo vimos por parte de Nata. Al principio va a muletas el Ziggs y luego se recuperó. Buah, se recuperó por todo lo alto en realidad. A ver, luego el Ziggs estaba bastante, bastante bien. Entonces vamos a la segunda fase de Banshee y Monkeys, que podría hacer muchísimo hincapié luego en las sololíneas. O, bueno, este Fiego, que en realidad es un triple flex para la parte de arriba del mapa. Puede ir a la jungla, puede ir a la calle central, puede ir a la calle superior. Así que veremos. Se queda Ramble fuera. Un cambio que, de hecho, ha pasado un poco también de esa percepción. Bueno, también se lleva un nerfeo, ¿no? En este parte, si no me equivoco, en el CDR y tal. A ver cómo afecta esto en toda la jornada. Y tengo mucha curiosidad por ver qué pique en esta segunda rotación. Ya te digo, yo cuando veo un draft en el cual Gwen ni aparece. Ni aparece. Tengo dudas no existenciales. ¿No existenciales o existenciales? Existenciales, porque creo que es un pick que está demasiado broken. O sea, en la leg lo vemos, primer van desde el lado rojo. Hay equipos que consideran que tiene counterplay la Gwen. Entonces, no sé. Yo entiendo que tienen lecturas diferentes. A lo mejor no puedes jugar en scrims. Es el síndrome del campeón roto. ¿Por qué voy a jugar a este personaje si no he podido practicarlo en ni una sola partida de entrenamiento? Porque está siempre baneado, ¿no? Esto ha pasado varias veces. Así que, de momento, a mí me da que la Gwen, aquí ni la vamos a ver, ni la vamos a doler, ni absolutamente nada. Te quitas la Evelynn. Que puede acabar en manos de Lebron y hacerte un desastre. Y focus también, precisamente, a este rol de la jungla del lado de Krim Real Betis. Van a banear probablemente a de junglas, ¿no? Porque tienen esta Cali Figgs. A esta doble A de jungla. Nix, que tendrá que piquear. No sé qué ADL queda abierto, supongo. Que Lee Sin. Lee Sin. Que queda un poco. Rek'Sai, que no la vemos desde hace, bueno, mil años. ¿Qué personaje es eso? Shinzao está afuera. Bolívar está afuera. Kindred está afuera. Se afronta las manos. Un poquito nervioso, Nix. A ver qué me van a dar. Nix diciendo, ¿qué me vais a hacer jugar esta partida? Que tenemos... Kha'Zix. Kha'Zix. La cucaracha que... Uno de los picks sabe que se nos olvidaba. Rengar también, pero no lo vemos en competitivo casi casi. Balance de daño. Bastante bueno por parte del conjunto de Daymonkeys con este de jungla. A ver qué tal lo ejecutan. Y ahora vamos a saber dónde va Viego. Recordemos que Miniduke ya lo comentó. Lebron le encanta este Viego jungla. Así que probablemente sea para la jungla del Betis. Duble de asesinos del lado de Daymonkeys. Que esto es un poco sorprendente. Un poco en su playstyle más acostumbrados a lo mejor a los supports. Aparece Twisted Fate Asoma para Flaty en la calle central. Además pasa a jugar Kha'Zix contra Lebron. Que es de los pocos que ha sacado Kha'Zix también aquí en... Bueno, ¿fue Lebron? ¿Fue Hades de hecho el que lo sacó en la final de Super League? ¿O fue Lebron? No me acuerdo. Uno de los dos jugó. Fue... Fue si no me equivoco... Hades, ¿no? Yo creo que fue Lebron. Bueno, uno de los dos. A ver, Lebron lo sacó el pasado Speed 100%. Sí, sí, sí. O sea, quiero decirle que le encanta el Kha'Zix a Lebron. Bueno, todo lo carry y le flipa. ¡Ojo Renekton, eh! ¡Ojo Renekton! Al final le digo que va a acabar para Lebron. Lo venías diciendo tú. Y Monkeys que tiene que deshacer un poco todo este jaleo que tiene aquí montado. Me gusta la composión de Kim Ralbetis. ¿Te gusta? Ese nivel 6 con Renekton en la top lane de setup para divear. Sí que es cierto que va a tener muy buena itemización set, si no me equivoco, en la top lane. Con entre ese doble de la jungla. A lo mejor es support. A lo mejor es support. Porque está ahí asomando Gunplank y ni el set se va a acabar en manos de Fendras. No me gusta nada esto, eh. ¿No te ilusiona? No me gusta nada, eh. Cuéntame, explícame. ¿Qué te acongoja? A ver, es que no... A ver qué tal, pero yo creo que te beneficias muchísimo de tener a set de la doble en esta partida, ¿no? Te beneficias muchísimo. O sea, creo que el matchup es decente. Tienes las botas blindadas muy, muy eficientes. Incluso contra el propio Flaty creo que también van bien esas botas. Te puede sistemizar de una manera muy, muy correcta. Pero claro, también luego la pregunta es qué te piqueas en la parte de bot lane, ¿no? Como para cuadrar el draft. Sí. Y si te fijas en la composición de Monkeys, dado que han puesto el set en la bot lane, solo tienen CC en set. Ya, la verdad. Y no es tal vez el mejor escenario para Fendras. No, para Fendras, lo que es un escenario es de la leche para Viego. O sea, Viego... No, no, para todos los campeones de Crimson Real Betis. Es que la felio sola se está frotando las manos, ¿no? Además que tienes a Thresh al lado, la definitiva de Gunplank, siempre y cuando juegues Linterna. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, Linterna a lo mejor tiene que preocuparse de muchas cosas porque tienes dos asesinos del lado de Monkeys que si se fedean... Bueno, a lo mejor a Feli os lo sigue pasando mal. Además que tienes delante un Renekton y precisamente... Bueno, primero vamos a ver, antes de que te lo diga, ¿no? Las predicciones de MAU-0-0-2-3, las cuales yo ya llevo dos errores en esta partida. O me iré de mellado o me empatará. Cuidado. Madre mía. Duelo en la parte baja de la clasificación de las predicciones. Hay triple empate en la segunda posición entre Twitter, Champions 14 y yo. Y en la parte de abajo, ve pensando en lo que te quieres disfrazar. Vamos a ir viendo, ¿eh? ¿De qué te disfrazarías, Skane? No lo sé. No lo sé. ¿De qué te disfrazarías? No lo sé. No lo sé. Pues deberías ir pensando, ¿no? Luego llega... Te pilla el toro. Aquí tenemos a los chicos de Monkeys que se van a enfrentar a la Krim, Real, Betis... ¿Queréis que los monos llegaran a la racha de tres victorias consecutivas? Hombre, llevan dos victorias contra equipos importantes, ¿no? A ver, después de ver este draft, por draft, sinceramente, creo que gana Krim, Real, Betis. Es que también, ¿sabes lo que pasa? Una de las condiciones de victoria principales para Krim, Real, Betis es que el Renekton tenga presión. Tienes un viego en la jungla, tienes a Twisted Fate en medio. En caso de que pilles prioridad en medio, ese gunplank lo van a divear. Entonces, a ver qué tal. Vemos un swap de líneas aquí por parte de Thresh y Aphelios. Es un poco extraño. Muy inteligente aquí, Albert, descubriendo desde... En este punto, por si, básicamente, Set iba hacia adelante. Finalmente no va a ser así. Se cambia al Sweeper. Y tenemos una composición por parte de los monos. Que, bueno, de CC tiene la W de Six para mover a la gente. La ulti de Gunplan y al propio Set. El mejor CC skin de todo el juego es la muerte. Y ahí tienes unos cuantos personajes que te revientan de 100 a 0 bastante, bastante rapidito. Así que, un poco jugando con esa baza. Pero puede llegar a ser muy peligroso. Yo creo que al final, ahora mismo, es lo que tú decías, ¿no? Dices, Aphelios a lo mejor no tiene tantas amenazas. Pero sobre todo LeBron con los resets, un campeón que puede llegar a ser muy pesado. Con mucha movilidad. Que si no le metes un CC de point o click, puede empezar a saltar, a saltar. Y ya sabemos que entonces llega el desastre. Tenemos una breve pausa aquí al inicio de la partida. Y Monkeys a lo mejor puede verse debilitado contra el Betis. Porque como no está en la parte alta de la clasificación, no tiene el buffo de su pasiva. De ganar a los del top tabla. Exactamente. Este es mi análisis. Ahora sí que podemos leer las declaraciones. Y Monkeys nos metió dos pip en la boca. Bueno, pues aquí estaban las declaraciones de Motroko. Y a ver qué tal en este encuentro. Yo creo que de draft sale contento el Betis. Al menos quiero creer eso. Lo que no me gusta que acabo de ver es que no tienes exhaust contra Kali. ¿Y qué Isix? Además, una composición la cual va a venir hacia ti 100%. Hombre, si no va para ti. Sí que es cierto que Gambland puede jugar con rango. Pero sí. Y Ziggs también. Sí, claro. La composición de Monkeys es rara, ¿no? Tienen campeones que juegan con rango. Pero luego campeones que quieren diviar a la backlane. Entonces, es como que la teamfight no me la imagino. La teamfight está un poco partida, ¿no? O sea, el dibujo de la teamfight. The Monkeys es Kha'Zix y Akali saltando solos contra el mundo. Mientras cae una ulti de Ziggs. Y bueno, Ziggs también de Ibeando, por supuesto. Evidentemente, ¿no? Ni si que es verdad que a lo mejor puede jugar semi-melee con los barriles, etcétera, etcétera. Te puede pegar un espadazo de vez en cuando. Pero no, la verdad es que quiere jugar un poquito con respeto y con distancia. LeBron y, de hecho, el propio Nyx haciendo caminito ruta desde arriba hasta abajo. Buscando jugar alrededor de esa calle inferior. O al menos acabar el passing en esa calle inferior. Y ni la abusando. Bueno, pues del nivel 1 de Gunplan. Ponedos un poquito aquí hacia adelante. Pero siendo muy abusivo con ese parlamento de la Q. De momento creo que Rubio tiene la presión, si no me equivoco, en ese nivel 2. Platé que también va a tener prioridad de medio. Y la misma boldlane de Queen Real Betis. Tiene presión en la boldlane. Así que triple línea de presión, si no me equivoco. Gunplan que, de hecho, en el rebote de la oleada sí que ha sido que tendría que estar más cómodo de la línea. Pero de momento Queen Real Betis que, bueno, tiene todo el control de la greda del invocador. Y aquí tenemos a la boldlane de Thresh a Felios. Que ya te digo, yo creo que si eres ya espectra, en este draft estás muy, muy contento. Estás muy tranquilo, ¿no? Como diría Jaime Mediado. Ahí hemos la doble. Cuidado aquí, cuidado aquí. El rompecaras que ha sido bastante prometedor. Despellejar del lado de Whiting la Q, que no ha sido nada buena por parte de Thresh. Y la ascendencia de muerte que no ha hecho honor a su nombre. Nata muy canalla con la carga explosiva. Lo decíamos en O.A. El CC de Monkeys. La W de Figgs. Y ahí estaba. Ahí te lo ha metido. Incluso, bueno, Insec con... Bueno, Insec no, Insec no. En verdad. Esto, esto, esto es osado, ¿eh? Jugando con la prioridad de medio, jugando con la pieza de boldlane. A ver qué lo hace Javier en ese uno para uno, en la cual puede estar problemas en milenio español. Cuidado con el Stun, que era muy, muy bueno. Javier que se está hacia detrás. Flaty que debería morir la primera sangre. Que de hecho va a ser para el Javier. Sale con el destello buscando la sentencia de muerte. Que de nuevo no va a conectar. Se lleva a Kali la primera sangre. Stun despellejar. Nix acaba muriendo. Lebron se lleva al asesinato. Recoge un alma de Kha'Zix. Y con el alma de Kha'Zix va a reclamar, de hecho, el buff azul. Y se va a llevar este buff azul, el cual no pueden contestar, ¿no? Si no me equivoco, Whiting que está apoyando aquí a su jungla. Se va a llevar también el Gromp. Y Nix, que tiene que responder con el cap de la top lane. Y lo poco que le queda. Si no me equivoco, también con los golems. Muy, muy cómodo, Diego. Y Monkeys aquí con la wave. Empujándose hacia la torre de Tainemigue. Vamos a ver la repetición, la cual, sinceramente, era muy extraña. A ver qué es lo que sucede aquí. Aquí Javier va a colapsar en Flaty. O Flaty en Javier, depende de lo que queráis ver. Llamemoslo X, ¿no? Thresh, que tampoco estaba por la zona. Flasheaba a Seth, si no me equivoco, en la otra parte de la escaramuza. Y aquí se salía tanto Javier como Nix. Pero Nix aquí, ¿por qué Nix vuelve? ¿Por qué vuelves, bro? ¿Por qué vuelves por aquí? Si esto era zona de guerra. No te metas ahí. No había visto esto, ¿eh? Pensaba que ya estaba como vendido y no había cambiado la ruta, ¿sabes? Bueno, elegiste volver y acabaste muriendo. LeBron, que encima te ha desvalijado toda la parte inferior de la jungla. El cangrejo de la zona superior, que sí que se le ha caído. Y Monkies. Aquí vamos a Neil pasándolo un poco mal, ¿no? Ahora mismo contra Rubio, de todas formas. Y Monkies se lleva esa primera sangre. Pero igualmente, la ventaja de oro parece que es para Cream Real Betis a minuto 4 de partida. Y este gank es un poco extraño, ¿no? No creo que consigas nada. Cubo a tu ataque. Saluda. Bueno, supongo que coges un poquito de vida de Twisted Fate. Le robas ahí un poco de experiencia a Javier también. Para recuperarte, ¿no? Ahí está. El típico gan travieso para la experiencia. Bueno, voy, voy, voy. Este minion, la experiencia de este minion la compartimos. Y ya está, ¿no? Y a recogerlo. Es que es lo único que me queda ahora mismo en la vida. Hemos aquí el primer dragón de la partida a aparecer en la parte de abajo. Pero bueno, yo creo que es muy contundente, sobre todo para Monkies, el hecho de que Javier, ¿no? Se ha llevado esa primera sangre con Akali, que sí que es verdad que ha hipotecado el destello en el proceso. Pero, oye, primera sangre para Akali que siempre se celebra. Para un campeón que es Akali, ¿no? Efectivamente. Tampoco además de explicar mucho. Es Akali, personaje muy fuerte. Depende también de quién lo juegue, pero... Uy. Bueno, bueno, la E que no impactaba finalmente. Y aquí tenemos un 3 para 2 en el cual Fendas está a 3. Va a llegar un poquito más tarde. Uy, Lebron con el destello. De todas maneras, nivel 5 para Lebron, nivel 4 para Anix, que quiere reclamar estos picuchillos. Dice que no me quiten ya más campamentos. Estaba Fendas, efectivamente. Cubriendo a su jungla, Nix la verdad que bastante mal parado, ¿no? Después de esa primera pelea, de esa primera batalla, que se ha saldado en un 1x1. Sí, se ha quedado solito en la botlane, al igual que Jack Spectra. Pero bueno, yo creo que Ziggs está bien, ¿no? En esta situación, farmeando de lejos con las bombitas y recogiendo oleadas debajo de la torre. Sí, hasta creo que Ziggs siempre funciona, ¿no? De esa manera, además tiene el TP. Va con Airy, por cierto. Cuidado con... Ojo Rubio, ojo Nix. En el 1 para 2. Tranquilito el top laner. Hombre, Neil acaba de subir ahora sí que sí a nivel 6, pero le está haciendo proxifarmim en la cara a dos miembros de Monkis. ¿Qué está pasando? Pues que arrancó. Te lo juro que se me ha rayado la cabeza. Digo, ¿qué está pasando? Esto no debería suceder, ¿no? Es una situación muy extraña cuando haces proxy 1 contra 2, ¿no? Bueno, es que... Y estaba quedando ahí robando la experiencia. ¿Qué es esto? Kha'Zix sigue siendo... Bueno, acaba de subir justo ahora a nivel 5, va a ir robando un poquito de experiencia. Va, una barbaridad de minions por detrás de un Lebron que encima acaba de asegurar el primer dragón de la partida. Le ha vuelto a quitar todos los campamentos de la zona inferior. Rubio que después del proxifarmim le ha dejado un regalito en forma de ward a Nix en la parte de arriba. Nix está traqueadísimo y que se va a farmear el buffo rojo. Y lo van a ver. Sí, lo van a ver. Supongo que va a coger el ping war, pero no sé. Muy, muy extraño, ¿no? Estoy tan confuso que me lloro a mí mismo. Casi, casi. Una situación extraña. Javier, que puede entrar porque no tiene la carta amarilla. Tiene la carta azul. Esta no es de amonestar. Y puedes intercambiar en cualquier momento. Casi, casi con Akali. Tiene incluso la definitiva. Si quiere entrar, va a bachear la ball de Indie Monkeys. Resetean. Zresk ya está en medio. Ventaja de tiempo para él. Rubio, partida muy, muy sólida por parte del top laner. De momento, no han querido incidir en esta parte del top. El Betis, de hecho, es uno de los equipos que juega bastante weak side en muchos encuentros. Y no quieren abusar de este gun plan. Eso sí, Lebron ya parte con ventaja. Twisted Fate, de momento, está medio chilling. Y lo importante de esta partida, Noa. Tenemos a Felios en la Boden. Que, por cierto, mantón de resistencia mágica. ¿Buscando? Bueno, a ver, buscando resistencia mágica contra Ziggs, ¿no? Y Akali. Está bien. El Kha'Zix no parece una venada seria. Pero con las runas ya suele ser suficiente, ¿no? No sé si suele ver el mantón de resistencia mágica así. A lo mejor prematuro, ¿no? Pero bueno, ¿a quién somos nosotros para juzgar? Es que no juzgues. No, no, no. No juzgues. Lo importante es que se sienta seguro. Pues es una Felios escalando. No le están haciendo nada. Tiene dos oleadas de ventaja. Va a Pierre Plating, si no me equivoco ahora. Y, de hecho, Javier, que está yendo hacia la Boden. Claro, Javier, aquí, no sé si está amenazando un poco con la niebla de guerra. Desapareciendo de la calle central o qué. Y dice, no quiero que Nix me siga quitando experiencia. Está ahí jugando en los picuchillos. Pero son dos placas, ¿eh? Para Felios. Estos suelen ser malas noticias. Para el equipo que está jugando, de hecho, contra el Felios es nivel 6. De hecho, ya expectra con este personaje. Y, en general, desventaja de nivel. A excepción de la calle central en prácticamente todas las partes de la partida. Y nada que tenía el TP para volver a línea y no lo ha hecho. Ha sido esos dos platings, si no me equivoco. Partida extraña de momento. En la cual no hemos visto ninguna definitiva de Twisted Fate. Me gustaría ver al conjunto de Queen Ravetis pelear con esa ventaja numérica. Hay Rubio aquí que podría estar en problemas. Tiene prioridad de medio, si no me equivoco. Ceres también que está rotando la parte central del mapa. Heraldo gratuito para el conjunto bético. Ahí está. Twisted Fate va a rotar. Cae, cae, porque sí. En las manos del Betis. No hay nada que puedas hacer. Podemos a Twisted Fate fuchearle. Estaba pingueando, ¿no? Y Monkeys. ¿Están haciéndose el Heraldo? Efectivamente, se están haciendo el Heraldo. Y sigue Nix recogiendo las sobras, ¿eh? Que encuentra por el mapa. Ya vimos 76 súbditos para Lebron contra los 42 apenas. Que tiene el Hula de Monkeys. Javier buscando el daño. Reactiva la definitiva flat. Y que se ha quedado sin destello en top. Que tenemos también acción. Niel muy, muy, muy low. Lebron que tiene el Heraldo en el bolsillo. Nix está intentando cubrir a su top laner. Lebron dos niveles por encima de Kha'Zix. Malas noticias. Esto es que para un campeón como Kha'Zix. Que literalmente solo hace daño. Lebron que podría incluso jugar para botlane, ¿no? Tienes dos playthings ya cogidos. Tienes a la Felius. Pero una presión contra Ziggs. Y sería primera sangre para una Felius. Que se pondría por delante de Ziggs. Y un Ziggs sin torreta. Creo que es... Muy curioso. Yo creo que Lebron lo ha reconocido. Está yendo hacia la parte inferior del mapa. Y puede impresionar muchísimo. Y claro, esto es la partida de ensueño para una Felius. Efectivamente. Estás contra una composición que casi casi no tiene CC. Con un Thresh al lado. Y tu equipo tiene presión. Incluso prioridad de las otras líneas. Dominus en la parte de arriba. Niel que lo puede llegar a pasar muy mal. Tiene destello rubio. Que lo quiere cortar y trocear. Haciendo honor a las habilidades de su campeón. Nix. Ay, cuidado que no te quito Whitey. Ay, vale. Lo has meteado. No pasa nada. La sentencia de muerte ha sido bastante buena. Lebron que se hace invisible. Despellejar. Destino de Twisted Fate. Para agruparse con sus compañeros. Nix que salta al otro lado del muro. Se lleva al menos el premio de consolación. Que es el bufo azul. Baquea la botlane de los monos. Me imagino que Nata querrá defender esta estructura del heraldo. Que veníamos comentando con el teleport. Pero es que encima creo que el heraldo lo vas a tener a tiempo. Para ganar la presión de gratis. Y responder con el segundo dragón. Qué bien. Sentencia de muerte otra vez. Ay, amigo mío. Nix acaba muriendo. Lebron se lleva la kill. Se lleva la rana. Y se va a llevar absolutamente todo de nuevo. Pues doble hook. No lo entiendo. Nix. Esta partida está jugando de manera bastante dubitativa y extraña. Miradito. Confusa. Y tenemos heraldo. Esto va a ser dive en la botlane. No tiene TP. Ningún miembro de Queen Real Betis. Pero no. Esto pinta muy, muy mal. Ahí tenemos definitiva con el Gravitum. La bomba que está totalmente preparada. Tiene definitiva. Cuidado. Confescan de mucha pupita. Teleporta a la parte de abajo. De abajo. El RK. Lebron que ha acabado con la vida de Seth. Lo iba buscando. Nata con las bombas a Kali. Que viene a ver si se lleva este regalo. Que le cae del cielo. Pero Lebron huye hacia su propia jugla. Se refugia en el Tribus. La torre de Tíder 1 de la calle inferior de The Monkeys. Sigue viva. Pero increíblemente debilitada. Podríamos decir que este no ha sido el mejor dive. Por parte de Queen Real Betis. Pero sí que ha sido que acaba siendo beneficioso para ellos. Vamos a ver la repetición. En la cual Whiting es muy protagonista. Bueno el protagonista es Nyx por intentar hacerse este gron. Pero Whiting que responde muy bien con esta sentencia de muerte. Mataba al jungla y este dive. Pues a su merced. Prácticamente. El gancho tal vez te tendrías que esperar un poco. Y no ponerte a rango del Seth. Creo que sería lo mejor. Porque de hecho Whiting ahora se muere incluso con el destello. Aquí muy bien Lebron rematando a Seth. Finalmente caía. Y el gran beneficio de todo esto también era un rubio. Que pusheaba en la top lane. Se llevaba un plating. Y recuperaba la ventaja en top lane. Bueno. Ya vemos aquí que Niel se ha podido llevar a un asesinato. Algo es algo. Pero es lo que te dices. Se ha llevado un plating. Rubio que está muy muy bien blandado ahora mismo en la partida con este Renekton. Botas blindadas para él. Medio objeto. Y por cierto Lebron protagonista. 3-0 ya para el jungla de Krimreal. Betis. Primero objeto terminado. Ese mítico arco escudo inmortal. En el bolsillo. Pero es mítico. Es muy temprano en el día de hoy. Y segundo dragón. Te sale encima de Alma doceano. Mamá. 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 Afelio es que por cierto va a primer item Whitsent. Si no me equivoco. Parece que sí. Primer item Whitsent. La capita. La primera vez que lo veo. La primera vez que lo veo. Es una capa más grande. O sea. Esto hay. Ese medio Whitsent. Del final del ingenio. Bueno. Un poquito de resentencia. A ver. Realmente en esta partida. No está tan mal. No está tan mal. Supongo tienes matcha papel. Sinceramente. Creo que si tu Thresh. Tiene ratón y teclado. Es muy complicado que fuercen en ti. Con la linterna. Es que no veo herramientas por parte de Monkeys. Vas a golpear todo el rato Torres. Por cierto. Primera torre. Creada para romperse de Magnum. Para Krimreal Betis. Creo que es una Felios. Es que es un poco partida PVE para él. Hasta que llega Teamfight. Que tendría que quedar cómodo en tres o dos objetos. Y a partir de ahí a pelear a gusto. Y la composición que estamos viendo. Mucho CC. La Frontline es increíble. Y un 3-0 para Diego. ¿Cuál es la condición de victoria de Monkeys? Es que. Yo te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar. Te lo iba a preguntar. ¿Cómo? O a la gente. ¿Cómo os imagináis la Teamfight de Monkeys? ¿Cuál es el escenario perfecto? Es una escena. La victoria de Monkeys pasa por la Teamfight. Esa es la pregunta. Sí que es verdad que estamos un poco acostumbrados. Sali Monkeys de Teamfight. Con las Seraphines y los supports en medio. Pero ahora tienes una compu. Que a lo mejor puede jugar un poquito más separada. Y sobre todo teniendo en cuenta que. Kha'Zix es un 0 a la izquierda. En esta partida. Es un campeón que no tiene ningún tipo de habilidad de control. Que depende exclusivamente del daño. Y no tiene pinta de que haga mucho daño. Ahora mismo tal y como va. Tus esperanzas quizás están en el escalado de Neil. En la Kali de Javier. Que ha empezado bien. Pero tiene que ir mejor todavía. Pero quiero que pierdes. Dos contratos en medio. Dos contratos en top. Uno para uno en la jungla se. Tal vez con antes no. Pero con la ventaja que tiene 10%. Y en Thresh no puedes forzar. No. O es muy difícil forzar en Thresh. Si juega bien. Quizás la composición que elegí de Monkeys es. Muy complicada de jugar. A lo mejor. Te has liado. Yo soy muy del manténlo sencillo. Ya ganaron con Ziggs yendo por detrás. Yo que sé. El milagro de Ziggs es un poco el moto ahora mismo de Monkeys. Puede ser. De hecho el Whitson como tanquea. Jack Spectra madre mía. Con esto. Es que ahora mismo se reía en la cámara. Es que claro. Tienes ese Whitson. ¿Qué te va a hacer Ziggs? ¿Qué te va a hacer Akali? Y claro. Tabulea. Ve al Kha'Zix 02. Al Gunplan. Que hasta el nivel 13 no va a hacer nada. Bueno. Pues un Whitson bien fresco. Y le funciona bastante bien. De momento. Al Pana. Que de hecho con ese Tagspit extra. Puede incluso forzar más rápido las torres. Ahí está efectivamente. Bueno. Si tuviera arma roja o arma blanca. Ya sería una barbaridad. Bajándose esas estructuras. De hecho. Jack Spectra. Que tiene que tener una barbaridad de oro también. En el inventario. Mucha ventaja de súbditos también. Se ha llevado un montón de placas en la zona inferior. Lo estamos viendo. 1300 de oro de ventaja. Para el tirador del equipo. Verde y blanco. En medio de la cosa. De hecho. Yo pensaba que estaría más a favor de Akali. Pero saca 200 de oro también. Fla tiene en ese carril central. Encima ahora tiene Extenuar. Que para revolverse contra Akali. Te viene la mar de bien. Sí. Y todo es. Para aquí un Ralbertis. La greta del invocador entera. Dos dragones. Dos heraldos. Torreta de botlane. La torreta de toplane en la siguiente oleada. ¿No crees que la has concedido un poco la greta del invocador? Quiero decir. No ibas a tener presión en la calle central. Siendo de Monkis. En la calle inferior. Bueno. Quizás contabas a lo mejor con el push de 100. Pero a quizás soñar demasiado. En ese aspecto. Y bueno. Rubio que ha estado cómodo es decir poco. No solo Rubio ¿no? Es que ¿quién no ha estado cómodo? La muerte de Flaty creo que ha sido más error suyo que no sé. Pero ha sido una muerte incómoda. No, no sé. Desde luego. Porque te salta Akali al cuello. Y te one-shotea. Pero sí que es cierto que Javier es el que más está remando. En este matchup de uno para uno. Recordemos que también le forzaba a Flaty en el destello. En esa intervención. Pero ahora Flaty yo creo que está relativamente bien ¿no? Con el ex de Noir deberías poder defenderte de Akali. Tienes cronómetro encima para luego las siguientes peleas. En un minuto 10 va a salir el siguiente dragón. Hemos dicho que salió alma de océano. Y hay una amenaza de alma muy temprana y muy real. Del lado de Krim, Real Betis. Entonces y Monkis ya además empieza a jugarte. Empieza a jugar no. Sigue jugando tenso. Porque es como tengo que ir ahora a pelearme bajo las condiciones del Betis. A la zona del río que está totalmente guardeada. Puedo llegar a tener un acceso muy complicado. Si ellos llegan antes al río además. Y qué condiciones tengo para llegar ahora mismo. Para parar a Lebron. Que es mi mayor problema ¿no? A lo mejor ya Xpectra no pega tanto en ese momento de la partida. Pero desde luego Lebron te va a partir los morros. Esta torre se cae también. Rubio la recoge. No han sido suficientes los barriles de Nil. Giraldo en medio. Jugada de locos. Es que no tiene ni que esquivar ese aspecto. Dice bueno. Pues dame todo todo. Cuidado con Whiting aquí. Muy atrevido con el destello. Le forzaba también el suyo a Nata. Torreta de medio. Viene a Kali. Podrían colapsar. Tiene definitiva Twisted Fate. De hecho hemos visto la definitiva de Aphelios que está pasando. Vemos destino también. Whiting que podría llegar a morir. En manada de cañones. Javier que se yo no asesinato esta vez sobre Whiting. Se queda bastante debilitado. Fingas y Javier que tienen que correr. Y Nix que se queda solísimo. Venga el mundo. Nix amigo. ¿Dónde va Rubio que se lleva la cabeza de la cucaracha? DJ Cucaracha hoy que no está especialmente feliz. DJ Cucaracha cometiendo errores. 0-3 para el jungla. Que se quedaba 1 para 4. Le caían dos CCs. Estaba difícil. Y acababa muriendo. Y dragón gratis de hecho para Krim Real Betis. Tercer dragón de la partida para ellos. Alma. Amenaza de alma. Sonando la alarma en la casa de Monkeys. Bastante fuertecita la alarma. Fuerte pero... Intensa. Me ha recordado a la isla de las tetos. No hombre que estás... Oh my god. Que suena la alarma. Porque si. Esto es una emergencia. Lo que está ocurriendo en esta partida. Pero que hace Nix en plan no pa 4 bro. Bueno no sé si contaba con que su equipo se dice la vuelta. Que es verdad que había ahí un teleport de Nil. Pero yo creo que estaba costado más que de Nil. Ha sido gracioso porque cuando entraba Nix estaba baqueando a Kali. Sí. Javier creo que lo ha jugado de hecho bastante bien. En el momento en el que Flaty ha aparecido con el destino en la carta amarilla. Javier ha dicho me voy al otro lado de la teamfight. No me pegues por favor. No me amonestes. Y ha podido sacar un asesinato. Y salvar la vida. Y conservar el destello incluso yo creo. A Kali 2-0. Literalmente tu esperanza. Exacto Noa. Lo último que se pierde en esta vida. La esperanza. Importante. Los monos de la esperanza. Vamos gana esto y Monkeys. Skane. ¿Es esto el famoso momento Skane? Que ya tuvimos en el rogue contra Vitality. Y en el y Monkeys contra Vodafone Giants de la temporada pasada. ¿Es esto un si gana y Monkeys esta partida me rapo Skane? Es que no es ni divertido. ¿Ibas a decirlo? ¿Ibas a decirlo? No es ni divertido porque esta partida la va a ganar Kerala Betty ¿sabes? Es imposible. Si gana y Monkeys te rapas. A ver, es que no me mola porque es que no es algo igual ¿sabes ya? No, pero precisamente debería ser gratis para ti entonces. Claro, pero no tiene gracia decirlo. Es que la partida está ganadísima. ¿Está haciéndose un poquito de miedito encima el campeón de la batalla de doctores mundos en el beat del Nashor con una red hecha con wards? Es que no es eso, simplemente ¿tú realmente crees que puede ganar y Monkeys este encuentro o no? Yo, a mí eso me da igual. ¿Pero tú qué porcentaje dirías? 15, no. 15. 15, no. 5. 5. Vale, 5 me parece bien. 5 por ciento. Aunque creo que es generoso, pero vamos a ver. Yo creo que es bastante justo, ¿no? 1-3-1. Ya me dirás. A ver, creo que la única manera que gane y Monkeys es si hacen un one shot con Akali, que hay R de Ziggs, R de Gunplan y pueden jugar 4 para 5. Pero entonces no te rapas, ¿no? Si gana y Monkeys. No, porque me parece muy fácil el reto. Ah, vale, me parece muy fácil. Después es que hay diciendo, madre mía, no vuelvo a hacer una partida que sea medio close, no sé qué, no sé cuántos. Casi me rapo dos veces. Bueno, sin más, ¿eh? Que te juzgue la audiencia, yo no voy a ser la que lo haga. Veíamos ahí cómo se defendía, de hecho, el propio Monkeys con la ulti de Ziggs, que lo que te da es aguantar. Con la partida, de hecho. Ziggs está aquí limpiando las oleadas, me quieres divear. Ya no hay heraldos, de hecho, ahora, para seguir forzando asedios a las estructuras. Si tienes a Ziggs, bueno, que me quieres tirar la torre, ulti, ulti, y ulti, y ulti, y te limpio todas las oleadas y ya te pote con la ulti. Constantemente, ¿eh? Y cuando tengas una torre a medio caer, pum, W, y te da el tiro para abajo. En ningún momento ha podido sediar, ¿no? Casi casi el pobre Ziggs, así que no ha podido utilizar parte de su kit de habilidades. Vemos aquí cómo está limpiando oleadas. Bueno, ha utilizado la W para desposicionar ya el espectro a nivel 2. Nivel 2, sí, le ha forzado al destello. Ha dado miedo a eso, ¿eh? Increíble, increíble. La espectra que, de hecho, tiene casi dos objetos, es un objeto mítico que va a llegar más pronto que tarde. Sigue Rubio en su partida de PvE personal. Sí, señor. Pusheando a la salida en todo momento lo mismo para Twisted Fate. Muy ordenado, realmente, que tiene un Real Betis, Antonio y Monkeys, que está muy apagado. Y que supongo que quieren pelear en ese cuarto dragón. ¡Hombre! A ver, ¿quieres pelearlo? No te queda más remedio tampoco. No es que quieras, no es que debes. Es que debes pelearlo. O sea, quiere decir, viene aquí ahora mismo el señor Trindamere, dueño de Riot, y te dice, te coge de la oreja y te dice, este dragón lo peleas. Porque es el cuarto y es Alma. Como no vayas a pelearlo de gratis para Krim, Real Betis. Ya hay, a la chita cañando, Skane, hay 5.000 de euro en favor de Krim, Real Betis. Así que, bueno, si ya sonaban las alarmas en casa de Monkeys, yo creo que ahora, alerta roja, todo muy peligroso. Akali, que tiene crea grietas, pero veremos si Akali es suficiente, ¿no? Para frenar el avance de los verdiblancos. ¿Tú crees? No. A ver, he visto de todo en Akali, ¿no? Pero que esta partida cuesta creer. Creo que con el Whitsen ya está muy complicado. De hecho, es que si tuvieran Exhaust esta partida, te la afirmo ya, pero... No sé, de Akali nunca te puedes fiar, ¿no, Noah? No, efectivamente, de Akali nunca te puedes fiar. Encima es que, claro, por ejemplo, el otro día contra Raiders también empezó muy por detrás y Monkeys. De hecho, Nyx estaba totalmente fuera de la partida. Y luego, de repente, es como, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido ganar y Monkeys en esta partida? ¿Cómo ha podido ponerse por delante en este encuentro? Y lo hicieron. Todo puede pasar en la grieta del invocador y más en Superliga. Son monos milagrosos. La cosa es... Ahora y Monkeys, ¿cómo ejecuta su composición? Javier tiene que intentar algo, ¿no? Algún face shake. De hecho, lo están viendo en un ward bastante desafortunado. A Akali intentando ser un ninja. Pero no, no. A Akali revelada por un guardián. Están pingando. De hecho, le va a meter un hook, ¿no? Le va a meter una sentencia de wardes locos. Lo van a intentar, ¿no? Se revuelve, se echa para atrás. Cuidado la carta amarilla buscando. Javier, que utiliza más dashes del kit de habilidades de precisamente esta. Akali está totalmente zoneado. Akali sin ulti. Akali sin ulti. Cuidado, la ulti. De hecho, por parte de Ziggs que deja a Whiting un poquito desposicionado. Un poquito desposicionado. Un poquito debilitado. Andanada de cañones. Yaxpectra muy, muy, muy low. Rubio con el Dominus buscando hacer un poquito de daño. Cuidado con el Betis, que está muy, muy low. Igualmente, asesinato para Yaxpectra. Fendras que cae. Es el primero de Monkeys. UniMonkeys totalmente zoneado. Nata intentando pokear desde lejos, desde la lejanía. Con las bombitas del Ziggs intentando descubrir por dónde se esconde. El equipo del Betis sabe que las barras de vida están un poquito low. Nix también buscando hacer un poquito de daño con esas púas. Las bombas que parece que no se encuentran. Nata, nata, nata. Utilizando la W para saltar. Al otro lado del muro lo juega bastante, bastante de locos. Y Monkeys está en el lado que no quiere. Ahora mismo el río Flaty llega con la carta María en la mano. Y el dragón de océano, que es el objetivo que quieren todos. Con la sentencia de Montec, ha peinado Javier. Pero no lo ha contado, no lo ha refugiado. Lo puede robar. Nix se mete en mitad de todo. Con lo roba, se lebrará al mismo del equipo de los monos. Flash fuera, salva la vida. Flash es, Flash es, Flash es despellejar. Por parte de Krimreal Betis, la vida de Javier. Que acaba en las manos de Flaty. Y Nid que va a acompañar a su midlaner al pozo. Con la pantalla en blanco y negro el pokeo de Ziggs. No es suficiente. Y Krimreal Betis no se ha llevado el dragón. Pero se ha llevado a Kali y a Gunplan. Y roba el dragón Nix. El objetivo más importante. Bueno... Vale, se queda a muy poca vida la vida Lebron. Krimreal Betis creo que ha respetado muchísimo en esta jugada. Es demasiado. O sea, vamos a ver la repetición en la cual a Kali recordemos que no tenía la definitiva. Lo usaba, de hecho, ahora mismo. Y Zaxpectra... No sé si... No tenía linterna. De hecho, tira ahora mismo a la linterna. White Team falla la sentencia de muerte. Un White Team que creo que tendría que estar jugando más con la W de Renekton y la tarjeta. No, la tarjeta, no. La carta amarilla. Y sería muy distinto porque está fallando bastantes ganchos. Vamos a ver aquí la repetición. La repetición, la cual veíamos otra carta amarilla. Fallaba otra sentencia de muerte. Bastante crucial porque si le das a Javier ahí, lo sentencia. A ver, te lo vas a matar luego igual, ¿no? Sí, ahí está, brof. Deja de entrar a Nyx, que no sé si hay alguna manera de evitarlo. Supongo que si Zaxpectra se coloca en el pit, lo one-shotean cuando entra la cucaracha. Quiero un real betis que podría haber jugado esto un poquito más clean con toda la ventaja que tienen también. Está claro que si el gold está even, o sea, ese oro está muy, muy even, pues cuesta más, ¿no? Jugar este tipo de jugadas. Pero cuando tienes ventaja de oro, puede marcar muchísimo la diferencia. Y ahora tenemos un cream real betis que sigue con esta ventaja. Tiene que esperarnos a 3 minutos 30 más. Va a seguir con la presión en el mapa. Y la situación es la misma que antes. Con un poquito más de oro, pero esperando ese dragón. Esperándose dragón, ¿no? Es que hay monkeys, bueno, te ha salido bien esta vez, pero sigues obligado a pelear todos los dragones. Y cream real betis lo sabe, tienes que entrar al río y tienes que pegarte con ellos de todas maneras. Oye, dos objetos, ¿eh? Para Gannata que poquito a poquito empieza a picar. Cuidado que ese serafín está ya en el inventario del pequeño Ziggs. Y esas botellitas están llenas de veneno, ¿eh? Eso empieza a escocer. Casi 3 ítems a felios, ¿no? También el otro equipo. Así que a ver qué ocurre. Jax Feitra que no va a tener el deseo para la siguiente fight. Tampoco lo va a hacer Twisted Fate LeBron. De hecho nadie del betis, si no me equivoco. Tiene ese summoner. No hay muchos flashes tampoco del lado de Imon. De hecho ha tenido que flashear Nyx fuera del pit. Tenía que flashear también Javier. De hecho creo que era Javier y Nil, pero aún así los pillaba White con ese despellejar. Los echaba para su equipo y al final acaba con dando su vida. Ahí vemos precisamente la ulti de Nata para decir, ¿se está haciendo esta gente el Nashor? No. Perfecto. Si te metes en el pit del Nashor realmente, hay una oportunidad para... Es una ulti gratis para Nata. Sí, completamente. Y esto lo tiene que respetar el de ti. Y solo tiene un dragón de océano. Cream Real betis es sustain que tampoco es muchísimo, no es muy alto. Twisted Fate que tendría que pushar top si no me equivoco antes que hacer este varón en Nashor. Pero van a hacer colaps. En el pit tiene TP Rubio. No tiene ulti Nata. Baja bastante bien. Sí, no. Ahora con el arma blanca de Aphelios debería bajar incluso mejor. Aún así Cream Real Betis tiene que respetar el pokeo de Nata. Sigue siendo muy bueno, aunque no tenga esa definitiva. El varón que se resetea, se cura toda la vida. Cream Real Betis se retira de esta zona tan, tan, tan peligrosa. Sigue teniendo a Rubio, por ejemplo, en la calle inferior. Ahora mismo presionando. Tiene que ir a responder Javier. Tiene teleport de todas maneras. Pero es una situación de rigirraf extraña, ¿no? Esta que estamos teniendo en la zona del Nashor. Siguen forzando. Nashor quieren que Cream... Ahora Nata sí que tiene ulti. Que Monkeys conteste esto. Pero tienen que evitar que Nick se entre. Recordemos que se puede hacer invisible. Puede saltar la cucaracha. Y robarlo de manera bastante fácil. Esto sí que cae muy, muy rápido. Pero sí, pinta 50-50. Y cuidado con la ulti de Ziggs en estas situaciones. Es que es justo lo que estaba pensando. Y Monkeys reconoce en todo momento que en el instante en el que Cream Real Betis desaparezca del mapa. Es una amenaza de Nashor con una Felius que tiene arma blanca. Ahora te va a desaparecer el arma blanca porque creo que no le quedaban demasiadas balas. De hecho ya a Jack Spectral había saqueado muchísimos shurikens. Pero... Pero aún así la amenaza es constante. No tiene torre de medio y Monkeys. Es que es muy complicado yo creo jugar ahora mismo y tener presión en el mapa. Teniendo en cuenta que tus torres han desaparecido. Las tres de hecho y la niña exterior. Toda la razón del mundo, ¿no? ¿No te has llevado ni una torre? ¿Y tienes un Ziggs? Pero bueno, la que consigan una Teamfight. Cuidado, podrían colapsar en Nyx. Salta lejos. Bien. Pero lo acaban pillando. Importante saber por dónde se está moviendo la cucaracha. 50 segundos de hecho. Para que aparezca el dragón de océano. 50 segundos no vuelves a tener el destino, ¿eh? No. Exactamente. Y de hecho a Kali que va a tener definitiva en nivel 15 para Gunplan. Cuidado con y Monkeys, ¿eh? King Rarity está tardando muchísimo. Aún siguen teniendo la condición de victoria. Y siempre la van a tener de ese viejo fedeadísimo. Y el aferios con el Thresh. Muchos shoutouts, ¿eh? Pero mucho cuidado si Jaxpectra juega mal la Teamfight. Porque y Monkeys en este punto, dados 27 minutos, cuidado. Jaxpectra están tres objetos. Threes de Fe tiene Zonias. Viego está fedeadísimo. Están dos objetos también. Y Renekton haciendo también sus cosas. Y ahora es especialmente peligroso. Pero Rubio se ha quedado muy, muy solo. Salta Nix buscando el daño. Rubio que podría llegar a estallar. El daño que llega. Cuidado con la Teamfight. Terrible para Imonkeys. Flaty que se ha llevado la vida de fiendas. Anda nada de cañones. Neil está separada de sus compañeros. Le bromo y lo cuidado. El rompecorazones al otro lado del muro. Reconoce que está en una situación un poquito desfavorable. Y la carta amarilla de Flaty que desaparece totalmente en sus manos. Javier que salta lejos de esa sentencia de muerte. Flaty buscando la amonestación. Pero es que Javier no era ese subjetivo. La caja que es buena. Se vuelve de oro el midlaner. El equipo azul. El equipo de Krim Real Betis. Que asegura este dragón y el alma de Luciano. Empiezan a subir las barras de vida. Y esto es crucial. Y a Spectra está un poco solo ante el peligro. Le tiende guay. Tiene una linterna amiga. Y lo saca de una situación peleaguda. Y de hecho se van a meter en otra situación. Que va a ser ese varón Nashor. Si no me equivoco. Alma de Dragón de Luciano. Mira como sube la villa ya de todos los jugadores. Esto ya es otra cosa. Nyx que tiene el destello para intentar robarlo. Pero esto no va a tener que ser objetivo neutral para los véticos. Debería, ¿no? Pero ahora no está bajando especialmente rápido. Sobre todo porque ya Spectra no está en la ecuación. Uy, este teleport es peligroso. Viene Gunplank. Ha pillado sitio. Rubio buscando el Stur. Pues Platy se lleva a Ziggs por delante. No hay Ziggs. No hay ulti de Ziggs. No hay absolutamente nada. Situación terrible para los monos. Es que en Ahoho le recortas un punto a Champions. Puede ser. Puede ser. Esta partida tendría que ser para Kymra Betis. Pero mucho cuidado, Nova. Porque veo a Nyx robando este varón Nashor. Así que mucho cuidado con esto. A bien Javier con el TP. Tiene Finitiva. Cuidado con Beris. No, aquí acaban de deletear un día más a Zendras Lebrón que recoge el alma de este set. Decías tú que venía a Kali con el teleport. Pero a Kali de aquí no podía hacer absolutamente nada. Vuelve a intentar bailar con el Nashor. Kymra Betis. Rubio que sabe. Haciendo de policía. Yes, que saben. Que puede ser esto. Un 50-50 Whitey que puede terminar muriendo. Cuidado el daño de Nyx. Cuidado con la Kugracha. Está invisible. Ni le acaba con la vida de Whitey. Se queda un poco solo contra Rubio. La vida del Nashor que sigue bajando. Y Nyx que está buscando meterse. Ay, te metiste demasiado pronto Nyx. Nyx se puede morir. Nyx que salva la vida. Y expecta que al final acaba cegando la cabeza de DJ Kugracha. Y Javier que parece ser el último bastión defendiendo al equipo de los monos. El Nashor que está a mil de vida. Cae de forma agónica. No nada de cañones. Que no va a ser suficiente. Se ha llevado. Ah, vale, no. Era Lebrón. Era Lebrón con el Kha'Zix. ¿Podéis arreglar esto, por favor? Porque digo, ¿cómo que Nyx se ha llevado el Nashor? Flaty debería morir. Cuidado con el daño. Se llevan. Shutdown sobre Flaty. Y Javier intentando buscar el asesinato. Sobre ella expecta que sobrevive en ultimísima instancia. Y Lebrón que se convierte en Akali. 6-0-7 para el señor Aphelios. Que no tiene pinta de que vaya a morir en ningún momento de esta partida. No tiene mucha pinta, ¿no? Vemos que ya tiene casi esos cuatro objetos del filo infinito. Que marcarán muchísimo la diferencia. También tiene ese Hurricane. Cara de preocupación, Javier, ¿eh? Sí. Cara de circunstancia, ¿no? Del milenio español. Malas circunstancias. Puede ser, puede ser. 3 minutos 40 para el siguiente Dragon Anciana. Ya estamos viendo que... Quiero un albetis tal vez está entendiendo un poco más cómo jugar su composición. Jugando mejor encuentro en general. Ese alma de Dragon 12 o no. Que te facilita muchísimo las cosas. A ver. Es un buen bufo. No nos vamos a engañar. Está bastante de locos. Pero, bueno. Y Munkers tiene una partida complicada, ¿eh? Incluso aunque ahora mismo lo estuvieran enfrentándose a este Baron Nashor. Por cierto, el bufo de energía de Cacaolac. Que no lo hemos comentado después de todo. Ese rifirraje ha acabado en manos de Krimre albetis. Cacaolac fresquito para el verano calentito. Skain. Está bien rico. Y le sabe dulce, ¿eh? Albetis. Sí, sí. Muy, muy dulce y muy rico. Que tendría que ser la condición de victoria de esta partida. Este bufo de energía de Cacaolac. Del bufo de Baron Nashor. Para tirar todas las autorretas de Tier 2. Asediar torretas de inhibidor. Y no sé si acabar la partida. Pero asegurar el siguiente Dragon Anciano, ¿no? Que sale en 2 minutos 50. Objetivo más que claro para los Béticos. 12k, ¿eh? Ya, qué ventaja. 12k de ventaja. Ha habido veces que no ha sido suficiente, ¿no? Para cerrar en Superliga. Mucho cuidado. ¿12.000? ¿Tú crees? Yo creo que con 12.000 de oro todo el mundo echaba la partida. No, no. Yo me acuerdo que... Es que Mad Lions contra Movistar Riders... Eran 6.000 de oro. No, no, no. Hubo una de 10k, 100%. No sé si 12k, 11k. 12.000 de oro es... Yo lo veo remontable. Es tan raro. En varias ocasiones, ¿eh? El tema es que el asedio es complicado porque tienes al Cic, limpiendo los oleadas todo el rato. Es asqueroso. O sea, va muy bien farmeado Nata. Tiene bastante, bastante daño. Cuidado aquí con el daño sobre Lebrón. Ay, Lebrón, que te quedas bastante solo. Destino de Twisted Fate. Madre. La ulti de Nata, de hecho. Que iba buscando la cabeza de Lebrón y al final no ha servido para nada. Esta ulti a lo mejor tienes que haberte la guardado para limpiar la oleada a la parte de abajo porque Rubio se va a llevar la estructura de Inhibidor en la zona inferior de la partida. Y el Inhibidor, que tiene pinta de que va a correr la misma suerte. Exactamente. Cuidado, saltamos Javier. Ay, Javier, 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 Javier. Se vuelve de oro. Cuidado que ahora sí quiere incorporarle Lebrón también a la pelea. Esta es la desesperada del equipo de los monos. Akali, que le estaba dando vueltas al Conay, pero no va a ser suficiente. Esta es la última teamfight. Krim, Real Betis, que va a poner la victoria. Skain, que sonríe porque le va a recortar un puntito a Champi. Y Krim, Real Betis, ¿no? Que sonríe también porque, teniendo en cuenta que ese 2U había perdido, se van a desmarcar un poco de ellos, amenazando la última posición de Playoffs. Ahí está. Va a ser GG para Krim, Real Betis. Yo creo que mejor draft, mejor gameplay en general. Sonríe, Jack Spectra. Buena partida para un Aphelios, que lo comentamos desde el principio. Es una partida soñada, al fin y al cabo, por composición. Por la composición contra la que juegas, juegas Aphelios con Thresh. La partida es tuya. Veamos el Witcher de primer item. GG para Krim, Real Betis, que suman una victoria muy importante para ellos. Así es, Krim, Real Betis. Descontentos, Skein, y es que se estaban quedando rezagados en la clasificación. La victoria de Team Kesso les obligaba a ganar y la derrota de ese 2U les motivaba también a ello, ¿no? Ahora parece que tenemos un lío entre otra parte de la tabla. Y Monkis se queda con tres victorias y seis derrotas, pero hay que ser realistas. No hay tantas victorias de diferencia entre el penúltimo y las últimas zonas de Playoffs. Toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Una mala semana y vacas a dos. No hay super weak words, por suerte, pero bueno. Vamos a los chicos, de Monkis. Uno con las mejores caras. Tristes, ¿no? Venían de racha de victorias. Ah, y el 2-0. No puede ser. Un abre pausa y en nada, volvemos para comentar un poco la partida esta. Hasta ahora, guapitos. ¡Hell yeah! ¡Wow! Ha! Now that is a big play. I hope you guys are having a good time watching the Super League. I'll see you in cinemas on July 2nd. ¡Suscríbete al canal! 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 con el zig y con el gunplank y jugar con rango contra el viejo que no puede jugar las peleas y ya a partir de lo que hemos visto hoy que podemos esperar de monkeys sobre todo en lo que hablaba antes con baunet en el parche de 11.13 por al final te digo lo mismo que le dicho a él tanto tú como fendras como javier sois jugadores que destacan más por cómo se mueve en el mapa que no por tener una fase de líneas potente o un early game dominador a ver creo que este parche ha sido un poco raro en plan creo que nos queda un poco por adaptarnos y buscar un poco que está realmente fuerte pero bueno va a ser lo mismo de siempre en plan fendras y yo no vamos a mover muy bien por el mapa y eso si no tenemos un mal día como hoy pues deberíamos ser capaz de poder ganar a cualquiera y ya para ir cerrando la entrevista sumáis tres victorias pero la cosa es que la zona baja de clasificación no se aleja demasiado de la última plaza de playoffs qué crees que os hará subir ese nivel por encima para que podáis llegar a esa última plaza sobre todo necesitamos encontrar consistencia en plan desde siempre hemos sido súper inconsistentes y eso si conseguimos encontrar una consistencia y un buen estilo de juego y tal creo que vamos a ser un buen equipo y vamos a poder llegar a playoffs pues nada pues estas son las palabras de nix protagonista desgraciadamente de esta derrota pero nada sobre todo un mensaje claro para los moners y es que el sueño sigue vivo sueño sigue vivo para los moners muchas gracias nix muchas gracias joan siempre es difícil dar entrevistas después de una derrota una derrota dura una derrota dura y una actuación lo que comentaba nix no que desde el principio yo creo que ya se sabía el resultado una partida que ya desde primeros momentos no el barco se tambaleaba sales de la orilla sales hacia la mar y ya el barco cuando sales ves que hay un agujero dices uy 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 achicando agua no desde desde el principio achicando agua no los chicos de monkeys nosotros que vamos a hablar con otro protagonista esta vez de crim real betis y es que tenemos a mapache con nosotros mapache bienvenido aquí al directo primero de todo enhorabuena por la victoria hola muy buena muchas gracias hoy yo quería preguntarte porque sí que es verdad que ahora habéis paliado no la una racha de derrotas que tuvisteis creo que fueron cuatro derrotas consecutivas en en crim real betis y a mí me gustaría preguntarte cómo se trabaja no después de tantas derrotas consecutivas para volver a levantar el ánimo y devolver la confianza al equipo bueno para nosotros lo más importante es el proceso no entonces los resultados son bastante relativos porque al final el objetivo de llegar a playoff si es un es un roster que ha sufrido dos campos a lo largo de la offseason y tenemos que ir poquito a poco entonces no nos preocupamos tanto por eso qué tal mapache bien una buena por la victoria y te quería preguntar tú además que esa mano derecha motroko tienes bastante sobre todo peso en el draft supongo analizas se te da muy bien la data te quería preguntar un poco por el draft cómo lo has visto creo que desde el punto de vista de los castes hemos comentado que una partida de ensueño sobre todo para la espectra una felios con tres al lado poco hace la composición enemiga entonces cómo has visto ya la partida desde el draft bueno la cosa que el draft ha ido cambiando a lo largo de todas las semanas para nosotros no no lo hemos encontrado 100% incómodo y ahora más bien abrimos un parche y hemos cogido campeones que se adaptaban bien a nuestro estilo de juego yo creo que este en concreto tiene mucho cc en todas las líneas y podemos jugar la la partida como queríamos así que más bien cuando a control y a ya aquí mises y también te quería preguntar haces trabajaste en fanatic trabajaste en excel en este split has pasado a superliga nos podrías comentar cuál es un poco desde tu rol la diferencia entre competir en en europa y estar en una rl pues sinceramente el nivel individual de los jugadores a nivel de trabajo creo que en españa ha llegado a trabajar mejor de lo que sé de lo que he trabajado en europa en algunos en algunos roster depende muchísimo de la predisposición de los jugadores de las ganas de currar y de la del perfil no del corte que tengan si son súper estrellas que lo que quieren es ganarte la partida a ellos poco puedes hacer como grupo y sin embargo si son personas más adaptables con muchas ganas de trabajar como este roster en concreto estoy muy ilusionado pues tenemos mucho más peso lo que lo que viene a ser el coaching staff pues nada mapache yo creo que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros da gusto tenerte tenerte aquí la verdad de nuevo enhorabuena por la victoria y que sean muchas más y podéis llegar ahí a la zona de playoff solventemente bueno muchas gracias un abrazo a los dos pues aquí teníamos a mapache es lo que tú dices mapache tiene una trayectoria espectacular con el roster de no sé si fue el de wippo el de reckless si creo que si fuese roster fue el de la final del mundial que no estoy seguro diría que sí que fue el de la final del mundial yo diría que sí pero también me tiro el triple y me equivoco mvp del partido no sé si va a ser pache espectra va a ser finalmente para el ebron muy protagonista en early game lo ha dado si no me equivoco el público no efectivamente la gente que vota no por él por el mvp y han escogido cerebrón a ver ha destacado mucho con miedo el principio de la partida sin lugar a dudas ha sido suyo tres kills se ha llevado muy 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 temprano con las tres pizzas que os podéis llevar vosotros con el código con el código de dominos pizza ya lo sabéis play dominos 3x1 se vienen además ahora unos partidazos estupendos para disfrutar de las pizzas con tus amigos encima buen timing y el 3x1 pues ahí lo tenéis pizza oficial de la lvp yo 4 que eso siempre me favorita y el 3x1 está muy muy bien y timing bueno al fin y al cabo también bastante bastante bueno ya lo sabéis introducís el código play dominos y podéis llevaros ese 3x1 jugosito jugosito seguro que el betis se le pillaron nada para celebrarlo que hambre me ha entrado ahora que hambre me ha pasado es que tenemos partidazos ahora para disfrutar de esta cenita estamos en la leonera uy falco dando instrucciones precisas que es esto era un dive que es que está haciendo falco claro se ha hecho así como a lo mejor está diciendo que luego se va a la piscina ojo puede ser no sé un gesto extraño está diciendo yo que no extraño pues se va a tirar la piscina falco se va a tirar la piscina falco luego lo vamos a ver después de la pausa ahora hasta ahora ovat yaA 2x3 4x4 4x4 8x4 9x4